El día de hoy vamos a presentar la actividad 8.1, la primera versión de la información previa para la interpretación gráfica de la dispersión de un conjunto de datos. El grupo 3 está conformado por Leonel Amaya, Jesús Medellín y quien les habla, Andrea Parada. Nuestro tutor, Fede Herman Alfonso. El contenido de hoy son los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, problemas que no hemos podido resolver, cuestiones originales del trabajo y cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Los problemas que encontramos, encontramos problemas acerca del orden de las ideas, de redacción, con respecto al mapa conceptual y la estructura del documento. Con respecto al orden en las ideas, pues nosotros encontramos que el problema es que tendemos a repetir información en diferentes apartados y eso confunde al lector y pues no permite tener un hilo conductor que haga más fácil la lectura. La forma, la forma como lo resolvimos, primero hacemos el escrito y luego ya en frío volvemos a tener la lectura y pues fuimos reconociendo pues esa situación en la que nosotros está, tendemos a repetir la información. Eso entonces nos hizo llegar a encontrar que la mejor manera tiene que ver con la estructura del documento, es decir, que sentarnos y pensar qué es lo que queremos, cómo lo queremos organizar, cómo queremos presentar, cómo queremos presentar nuestra información de manera que permita que la lectura sea más fluida, que tenga un hilo conductor, que no distraiga al lector y que se articule de mejor manera lo que nosotros queremos presentar. En ese trabajo, digamos que también revisamos como de cuál era el mejor o las condiciones en las que permitía que podamos hacernos entender respecto de lo que queremos impactar con nuestra unidad didáctica. Otro tiene que ver con los mapas conceptuales y pues digamos que estos tres problemas pues están relacionados en términos de nosotros teníamos tres mapas conceptuales o tres mapas que íbamos presentando, uno que tenía la estructura conceptual, otro los sistemas de representación y otro de la fenomenología. Cuando nosotros hicimos ya la lectura en frío, empezamos a ver que tantas imágenes distraían al lector, a veces generaba confusiones y pues lo que decimos fue presentar, hacer una presentación sobre los términos y qué iba a significar para terminar articulando esos tres mapas en uno que nos permita mostrar el análisis de contenido realizado por nosotros. Dentro de los problemas que no hemos podido resolver, aunque estamos en condiciones y caminando para ello es que en algunos momentos seguimos teniendo problemas en la redacción con frases demasiado largas, con varios enunciados que se deberían partir en varias frases, CR6, CR6, Paola nos lo recuerda bastante y también nuestro tutor. Y dentro de las cuestiones originales del trabajo pues también nosotros queremos resaltar pues que logramos tener un mapa particular que articule el análisis de contenido realizado por nosotros en el cual pues nos permite mostrar el tema, las estructuras conceptuales, los sistemas de representación, la fenomenología, nos permite que nuestro lector cuando se acerca a leer la imagen, de acuerdo a cómo está presentado en el texto, se convierta en lo que queremos que sea una ayuda que siga con nuestro hilo conductor. Otra de las cuestiones originales consideramos que es que nosotros desarrollamos y fortalecemos la capacidad de análisis de gráficos de barras por inspección para pues en nuestro caso con el pretexto de entender la simetría y la homogeneidad, pero que redunde en esa capacidad de análisis de gráficos que a veces carecen los estudiantes o sobre los que ellos han presentado bastantes problemas y falencias. Y dentro de las cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos creemos que tiene que ver con la forma como hacemos la correlación de las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos para la unidad didáctica. Muchas gracias compañeros.